Hola, me llamo Tristana de la Fidalgo y hoy os voy a hablar sobre el libro Wonder, la lección de Agust. La autora es R.J. Palacio y la editorial es Nube de Tinta. Pertenece al género narrativo de drama. Trata sobre un niño con una deformidad en la cara que empieza a ir al colegio y sus experiencias y la de sus compañeros. La historia se desarrolla en su casa y en el colegio secundario de Becher. El personaje principal es Agust Pullman. Los otros personajes son su madre, su padre, su hermana Bia, Jack, Will, Julian, Charlotte, Summer y Justin. Las personas que cuentan la historia son Agust, Bia, Summer, Jack y Justin. Mi opinión sobre este libro es una de las mejores novelas que he leído en toda mi vida. Y es un método contra el bullying. Las cosas nuevas que he aprendido en este libro son que los médicos pueden saber si un niño tiene una deformidad antes de que nazca en la barriga de su madre, en la página 17. Bueno, ojalá os haya gustado y adiós.